¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte los alcances que puede tener una frase conocida en todo el mundo como El amor es ciego. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, ahí les va. Se acerca el 14 de febrero y en estos días comienza una especie de fiebre por el amor o del amor, sobre todo en aquellas personas que no tienen pareja. No estoy hablando de relaciones pasionales o desfogues sexuales que al final eso puede tenerse en cualquier momento y ser poco trascendente. No, no estoy hablando del sentimiento romántico, amoroso, idealista que por lo general está muy alejado de la realidad y que en este mes pues todo mundo envidia no tener o quiere conseguir. Bueno, hoy en pandemia quién sabe, antes había que hermeses, ¿no? Para que te dieras el beso cuando éramos chavos, pero fíjense, decimos que el amor es ciego. Está comprobado científicamente que en la primera etapa del enamoramiento no pensamos con objetividad. Nuestro cerebro segrega dopamina, serotonina y oxitocina cuando estamos enamorados. Así que, pues, ¿qué les diría de manera? Es como un cóctel de drogas sanas. No sé cómo explicarlo. Sí, de drogas que nos embrutecen de manera legal, que segregamos con nuestro propio cuerpo. No nos metemos esas drogas, las generamos. Y el cóctel que se logra con uno y otro, pues, nos hace estar medio turulatos, ¿no? Legalmente. Lo que ocurre con esos amores ciegos a veces suele ser poco legal y acarrea graves consecuencias. Ahí les va. Les voy a contar la historia de un hombre que se llama Christopher Forte, que tenía 36 años en el año 2002, de 18, perdón. Christopher tenía un empleo estable como profesor de idiomas, una pareja de ensueño que se llamaba Julia. Christopher y Julia se conocieron en la universidad cuando trabajaban ahí en Egan Suri. Deciden casarse en el 2014 y, pues, iban tan bien. No, no, bueno, el amor es ciego, todo el día agarrados de la mano, enchufados unos con otros. Bueno, no, 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 de veras, el amor es ciego. Julia es de Indonesia. Christopher tuvo que comprarle una propiedad de 5 millones de libras para que le dieran la visa británica. Y poder vivir juntos. Pues, obviamente, Christopher recorrió toda cantidad de préstamos bancarios sin saber que era apenas el principio de una terrible historia de amor y que esta compra no era necesaria. Una madrugada, Julia se despierta, chille y chille, llore y llore. Christopher le pregunta que por qué está chille y chille. Y ella le dice, pues, es que necesito otras 15 mil libras. Y resulta que Julia, el dinero que Christopher le daba, lo invertía en el índice bursátil alemán y en algunas ocasiones, pues, llegaba a tener ganancias diarias de 500 euros, pero también había pérdidas. Julia confiesa a Christopher un día que se endeudó para pagar esas deudas y que aún no lograba liquidarlas, pero que ahora tenía información que aseguraba fuertes ganancias. Christopher comprueba al triplicar las 15 mil libras y entonces Julia le dice, pues, ahorita es momento de invertir más. Como ya triplicamos las primeras 15, pues, vamos con todo. Christopher, blandengue, sin mucho carácter, medio dejado. Pues, enamorado, el amor es ciego. Pues, le firmaba lo que ella decía. Pues, ¿para qué? ¿Para qué me meto en broncas? Yo confío en que a mí Julia nunca me va a hacer daño, ¿no? Le dio el dinero que ella quiso, pero resulta que ese dinero ya no lo invertía, ni pagaba las deudas que tenían, sino se los mandaba a su familia a Indonesia. No les hago el cuento más largo. Año 2017, después de haberse casado enamorado, 2014, la madre del muerto. Christopher ya no aguanta más, se divorcia, entabla un juicio, pero bien abusada esta mujer de Indonesia, se declara en bancarrota, y ahora Christopher tiene una deuda millonaria que no tiene ni la más remota idea cómo pagar. Se queda solo, divorciado, en bancarrota, con deudas, sin un peso, nada. Bueno, sin una libra, nada. O sea, con el cuerpazo y nada más. Estos casos, yo los he escuchado, cuando hice el libro No la vi venir, hay una parte que tiene que ver con el dinero, la parte financiera en las familias. Y cuento unas historias que no lo puedes creer. Cuando entra el dinero en alguno de los dos lados, que tiene un objetivo para trincharse al otro, lo logran, lo logran. ¿Tienes deudas compartidas, por ejemplo, tú con tu pareja? Créditos matrimoniales, aguas. Tu pareja, por ejemplo, tú confías. Esta es una pregunta de fondo. Y pues no, si no la puedes contestar frente a tu pareja, foco rojo, ¿eh? ¿Tú confías en tu pareja para temas financieros y de créditos? Entonces, híjole. Es una pregunta muy dura, muy difícil. Yo, en su momento, no. Y la vida me comprobó que tenía razón, que no debía de haber confiado. O sea, no escuché mi voz interna, es lo que quiero decir. Claro. A veces hay algo que te dice, no, 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 por aquí, no, 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 espérate, no, 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 no le vayas a dar ese dinero. Espérate, ¿para qué se lo das? Y va, así se lo das. Bueno, en mi caso me fue bien. Salí pagada de todas las deudas, ¿no? De todos los préstamos, más bien, sin ninguna bronca. Híjole, pero conozco gente que los dejaron en la lona, ¿eh? Les robaron todito punto com. Tú confías. Bueno, yo sé que decirlo al aire es un poco complicado si confías o no en tu pareja. Pero también, por ejemplo, ahí hay varios factores. Uno puede ser también el hecho de que a lo mejor tu pareja no se sepa administrar, ¿no? Entonces, no es que te quiera robar. No, pero pues también. No, no es que quiera hacer, sino simplemente que empieza a caer en unas deudas en las cuales no había medido esos alcances, en la que efectivamente sí. Yo conozco, por ejemplo, parejas en donde uno apostaba y no le decía al otro. Entonces, de repente. Oigan, eso de las apuestas, no, no, no. Hay una mujer, no la voy a quemar porque es una avaluadora y me parece que yo no debería decir su nombre al aire, pero a esta mujer le hablaban las señoras muy adineradas y le decían, ¿cuánto vale mi anillo de 10 años de casada? ¿Pero por qué lo quieres vender? Porque tengo deudas del pócar con mis amigas. Sí. Híjole, pues te tengo la noticia, no es brillante, es zirconia. Te chingaste, no vas a poder pagar tu dinero. Ni era de oro siquiera. No, pero eso está peor porque entonces no la ves venir. O sea, ¿tú crees que tienes un diamantito, un brillantito y puro cuento? ¿Tienes una baguette de zirconia? ¿O se los cambian? Tienes un anillito de la calle del 5 de mayo. Ah, yo tengo una historia buenísima que está en el libro No la vi venir. Buenísima de unos aretes. ¿Se las cuento al ratito? Sí, sí, estaría padre para saber justo. Tienen que saber esas historias. Es que ese libro tiene unas historias increíbles. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, Si el amor es Diego.